Muy buenas, estás en Revolve Fit, hoy vamos a hablar acerca del bootwing en sentadilla, probablemente has oído hablar de este término y estás en este vídeo porque no sabes exactamente qué es o lo haces y quieres ver cómo solucionarlo, etc. Bueno, en este vídeo hablaremos de forma resumida un poco de diferentes cosas que te van a venir bien tener en cuenta acerca del bootwing en la sentadilla, ¿vale? Entonces, ¿qué es el bootwing? Básicamente es cuando hacemos una retroversión pélvica en la bajada de la sentadilla, ¿qué es esto de la retroversión pélvica? Pues básicamente hablando de forma chapucera que tiramos el culo hacia adentro cuando bajamos en la sentadilla, normalmente eso sucede cuando nos pasamos un poco de bajar más de lo que realmente tenemos movilidad para bajar, ¿vale? Entonces, sucede normalmente en sentadillas profundas de personas que quizás no están del todo preparadas para llegar a dicha profundidad. Lo que sucede es eso, que se hace, el culo se entra hacia adentro para compensar la falta de movilidad. Básicamente, de forma muy resumida sería esa la explicación simple. Vamos a hacer un ejemplo ahora de una sentadilla normal, una sentadilla con bootwing, la va a hacer Pedro y después hablaremos de algunos consejos y tips para tanto evitarlo como mejorarlo en caso de que te pase, ¿vale? Así ya vamos a ir. Bueno, va a hacer la sentadilla normal, hace un par de repeticiones. Ahora va a hacer dos repeticiones con bootwing, fijaos en la parte del glúteo del culo, la parte de la espalda baja, ¿vale? Como veis, se va un poquito hacia adentro. Vale, gírate mirando hacia la pared y hace el movimiento. Vale, más o menos se aprecia el bootwing, ¿vale? Nos queda poca batería, así que vamos a terminar de comentar un poco eso. El bootwing, ¿cómo mejorarlo? Básicamente se trata de un tema de movilidad. Tienes que normalmente mejorar la movilidad de tobillo para poder, diríamos, bajar más y además también, es decir, bajar más de forma más cómoda y además sobre todo la movilidad de cadera para que puedas mantener, diríamos, la cadera en su sitio, ¿vale? Tirar un poquito hacia afuera sin tener que entrarla cuando también estés bajando. Por lo tanto, principalmente es trabajo de movilidad de tobillo y trabajo de movilidad de cadera, sentadillas con pausa y mientras tanto estás mejorando. Bueno, sentadillas tempo, controlada o bajada y la idea es, mientras estás mejorando eso, no bajar tanto y evitar el bootwing, pero a la vez intentando cada vez mejorar, progresar en la bajada, ¿vale? Entonces nada, este sería el vídeo. Si te ha gustado, deja un like, tienes más vídeos en la descripción, pásate por el canal y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo!